Hicieron un referéndum y consulta popular de manera ilegal para sacar de la contienda electoral a la única persona que les podía ganar en una sola vuelta. A pesar de que en la Convención Nacional de Alianza País del año 2017, Rafael Correa tenía mayor popularidad que la facción de la traición le quitaron el partido, pero se procedió a seguir de pie. Partido, Revolución Ciudadana, arrebatado. Partido, Revolución Alfarista, arrebatado. Partido, Movimiento, Acuerdo Nacional, arrebatado. En la resolución de la sentencia de un caso que mutó de Arroz Verde a Sobornos, con todas las pruebas madres que tenían, se le acusó a Rafael Correa de influjo psíquico por controlar los cinco poderes del Estado. Luego se le fue impedido que se presente como candidato, esta vez como vicepresidente. ¿Por qué? Porque no estuvo de manera presencial, sino telemática. Pero el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral se contradijo. ¿Y saben quién puso a Enrique Pita ahí? La entrega de selecciones partidistas dentro del CNE están prohibidas en la Constitución de Montecristi. ¿Pero saben quién se las devolvió? Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un tipo quien fue avalado por Guillermo Lazo. ¿Y cómo llegó ese puesto? Por el mismo referendo y consulta popular que el partido creo se autoadjudicó y apoyó. Y entonces, en la fase final, después de haber ganado en la primera vuelta con 12 puntos de ventaja sobre el otro candidato quien le sigue, la Fiscalía del Ecuador trae al Fiscal General Francisco Barbosa de Colombia para que le comparta su puesta información sobre el vínculo que hay entre el Ejército de Liberación Nacional y la campaña de Andrés Arauz. ¿Esto les suena conocido? Vaya creatividad, ¿no? Entonces, si había tanta evidencia, ¿por qué la Fiscal 10-20, Diana Salazar, en estos últimos cuatro años del peor gobierno de la historia, jamás mencionó esto de aquí? Ah, cierto, pues. Los 70 mil millones de dólares robados. Ah, no, no, no. Perdón, perdón. Los 35 mil millones de dólares robados. Ya, 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 ya. Ok, ya, ya. Ni para ti ni para mí. O sea que decenas de miles de millones robados y le fueron a pedir 80 lucas a esto. Hasta la victoria siempre, camarada Andrés. Así que todo este show en el CNE del supuesto fraude electoral es simplemente un pacto entre Pérez y Lazo para estirar la cortina de humo y que tú no te des cuenta de lo que realmente está sucediendo. Porque después de todos, estos dos personajes no son tan diferentes como tú crees.